Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para hoy. La tormenta de nieve que azota la costa noreste de los Estados Unidos ha afectado a miles de personas que tenían vuelos planificados para dicha zona. La compañía Aerostar Holdings, que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, anunció hoy la cancelación de cinco vuelos tanto desde Puerto Rico como los previstos para salir del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. También se han cancelado vuelos procedentes del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en Florida y algunos con destino a Boston, Massachusetts. Se estima que cerca de 760 vuelos han sido cancelados en distintos aeropuertos por las condiciones climatológicas que son severas desde el pasado domingo. Y ya en otras informaciones, el senador Aníbal José Torres radicó un proyecto de ley para ampliar la cantidad de estudiantes que se beneficien de recibir el College Mobile libre de costo. El leislador explicó que el proyecto incluiría a los estudiantes del proyecto CASA y del Yacht Challenge Academy de la Guardia Nacional, ya que según Torres, estos estudiantes pertenecen a un currículo de educación alternativa y no tienen la oportunidad de tomar los exámenes que son requeridos para la admisión en las distintas universidades del país. El pasado año, 98% de los estudiantes del sistema público de enseñanza tomaron las pruebas del College Mobile, lo que propició un aumento de 3.000 nuevos estudiantes en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, según datos provistos por esa institución. Y Puerto Rico TV se une al luto que arropa a las letras de nuestro país ante el deceso ayer de don Emilio Díaz Balcarce, el escritor y uno de los pioneros en Puerto Rico, del ya legendario文 literario latinoamericano. Además de figuraciones en el mes de marzo, su legado literario incluye obras como Hallen Todos los Días, Mi Mamá Me Ama, El Hombre que Trabajó el Lunes y Laguna y Asociados. Que descanse en paz. Y sabe usted que cerca de un 7% de la población de Puerto Rico tiene problemas con los juegos de azar. Conozca los testimonios de personas que se enfrentan a esta nueva realidad en nuestra nueva edición de Enfoque Noticias 24 7, seducidos por el azar. Hoy a las 9 de la noche por Puerto Rico TV, no se lo pierda. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!